Te lo contamos todo, Ninel Conde revela este nuevo secreto, ¿podría haber bebé en camino con su nueva pareja? ¿De dónde sacamos esto? Pues es que hay una polémica foto de Ninel Conde en donde se pueden iniciar estos rumores de un nuevo bebé con su pareja. Las polémicas no acaban para Ninel, al contrario la persiguen y al parecer sigue apostando a su nuevo amor y el día de hoy revela este nuevo secreto desde sus redes sociales. ¿Cuál es este? ¿Qué foto? ¿Qué dijo? ¿Qué subió? Quédate a ver la noticia completa. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Antes de continuar con la noticia, te pido de favor que le des clic aquí en el botón de suscribirse para que nos apoyes mucho como canal. Queremos seguir trayendo las mejores noticias del espectáculo para ti. Solamente tienes que darle clic en el botón de suscribirse y nos ayudas muchísimo a mantenernos aquí en esta plataforma digital. Y bueno, Ninel Conde sigue con sus polémicas. Ahora, pues al parecer ya no es algo tan trágico como de que Giovanni va ganando o de que ya le van a quitar para siempre la custodia, de que la acusaron de que se la vive en bares, alcoholizada, con gente mala alrededor, no cuida a su hijo, lo tiene desnutrido y no sé cuántas cosas le dijeron, ¿no? Bueno, esta vez no se trata de una demanda, esta vez se trata de que Ninel Conde subió una foto de su historia muy comprometedora, amigos. ¿Cuál es? ¿La quieren ver? Se las voy a enseñar. Sube esta foto, aquí está, en donde está él con su nueva pareja. Están ambos con sus cubrebocas, como si se estuvieran dando un beso. Y ya sale Ninel en un espejo y dice, algo hermoso está por venir. Pronto les contaré. ¿Y en dónde están? En el hospital Ángeles Lomas. ¿Qué harían en un hospital? ¿Y por qué en ese momento en el hospital dice que algo hermoso está por venir? ¿Qué puede haber de hermoso en un hospital si no es una enfermedad? ¿Entonces es un bebé? ¿Podría ser un bebé, mis amigos? ¿Su tercer hijo o hija? Tiene a Sofía, tiene al niño que es la discordia entre Giovanni y ella. Y pues este sería con otro nuevo amor, otro hijo, otro bebé. ¡Wow! Esperemos que le vaya mucho mejor que con Giovanni, que es un monstruo también. Entonces, pues bueno, no hay nada confirmado, amigos. Esto es todo lo que tenemos, esta foto. Pero pues déjame tu opinión. Si están en un hospital, están felices y algo hermoso está por venir. ¿Tú qué piensas que es? Pónmelo de una vez en comentarios. Si es un bebé, no es un bebé. Si es un bebé, no puede ser un bebé. Puede ser otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué otra cosa puede ser? Déjamelo ahí. Pero bueno, la verdad es que sería excelente porque pues podría tener algo en que pues ilusionarse, ¿no? Después de todas las desilusiones que se ha llevado con Giovanni y pues este pleito con el niño. Obviamente estoy segura que este bebé no va a reemplazar a su hijo, al hijo que tuvo con Giovanni. Y pues que no va a dejarlo a un lado y ya decir, ah, bueno, ya no me importa, ya tengo un nuevo bebé. Porque así no funcionan las mamás, amigos. Pues no, obviamente no es un reemplazo. Y obviamente yo estoy segura que va a seguir peleando por poder también visitar y tener o tener la custodia de su hijo. Por lo menos verlo. Pero no lo dejan ni verlo, ni hablar con él, ni nada. Así que esta demanda va para largo. Pero bueno, una nueva ilusión se acerca a la vida de Ninel Conde. Lo cual me parece lindo. Yo sí la veo muy enamorada de este nuevo galán. Pues dice que la tiene muy feliz, que es su rayito de luz entre tanta oscuridad. Así que pues bueno, dale like si te gustó la noticia. Y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise. Hey, hay un nuevo video en el muro de la fama. Así que ven a verlo. Y estás de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claude Big Man y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!